hace exactamente un año muchachos es un vídeo de cuánto cuesta vivir en nueva york 2020 fue un año raro completamente diferente ahora creo que es momento creo yo de actualizarlo porque las cosas han cambiado en el mundo en la ciudad de nueva york y en mi vida también así que sin más pues bienvenidos a cuánto cuesta vivir en nueva york en el 2021 así que quédense hasta el final y les voy a dar muchos datos consejos e información para que puedan comparar o usar la información para su beneficio en caso que se quieran mover a la ciudad o de curiosos para saber cuánto cuesta vivir en una de las ciudades más a ver todos sabemos lo que pasó en el 2020 pues la pandemia nos dejó sin opciones para gastar al menos en nueva york mascarilla todo cerrado el frío y los casos que explotaban hicieron que la ciudad que nunca duerme la pusieran a dormir prácticamente no gastábamos casi nada no había restaurant abierto bares cerrados de noche nos subíamos casi al tren por el miedo al contagio del virus nos compramos unas bicicletas y casi no gastábamos no gastábamos casi nada que no había donde gastar aunque quisieras no había nos cerraron todo pero pero este año 2021 todo ha cambiado todo está abierto casi bares discotecas restaurantes teatros casi todo y los gastos han subido un poco por eso también pero como yo no soy tan gastador soy un poco tacaño la verdad que no me afectado tanto pero si ha subido un poco el presupuesto el presupuesto mensual no es ningún secreto no es ningún secreto que nueva york que es una de las ciudades más caras para visitar y para vivir en el mundo pero no todos no todos gastamos como sexo en la ciudad o como friends todos los meses también hay posibilidades de vivir un poquito barato el promedio que todo el mundo te cuenta y esos vídeos que encuentras en youtube diciéndote cuán cara es la ciudad para vivir yo soy una de esas personas que vive con un presupuesto bastante bajo por no decir tacaño pero si se puede vivir de una manera más modesta digamos en la ciudad sin sacrificar el disfrute de esta metro chicos vamos a desglosar en detalle mis gastos mensuales para que ustedes puedan puedes imaginarse cuánto tendrían que ganar mensualmente para vivir en una ciudad como la de nueva york que muchos sueñan y soñamos en el momento con vivir aquí así que tú eres tú eres el que mira lo megan 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 mira aquí ellos son mira ven ven ellos son míralo ahí ellos son los que ven los vídeos sin suscribirse pues dile que se suscriban suscriban y como llegamos al millón si no que le me gusta también pues a ti te hacen caso a mí no me hacen caso a ver entonces las categorías vamos a dividirlas en apartamento gas electricidad internet lavandería compras entretenimiento móvil y hay una más supermercado y seguro de salud que es muy importante así que todas estas categorías vamos a tocarlas en detalle y desglosarlas para que ustedes entiendan pues el gasto que recurrimos no todos no todos pero sí muchas personas en mayor no todos pues no todo el mundo pues a ver todos los gastos que les voy diciendo hasta ahora y en el futuro son personales si quieren saber gastos de pareja solamente tienen que duplicar el monto que les voy dando en cada categoría y solo para aclarar pues no porque es bueno cada persona tiene su propio ritmo de gasto no todo el mundo gasta igual porque tampoco gana igual así que esta información tómenla con pinzas ustedes pueden gastar muchísimo más o pueden gastar muchísimo menos de acuerdo también al tiempo libre que tengan porque muchas veces no tenemos tiempo libre ni siquiera para gastar que todo lo que se puede se ahorra ahora sí chicos ahora sí como lo ven pues vamos a comenzar con los gastos mensuales por categorías y la primera categoría va a ser el apartamento yo hice un vídeo completo completo de mi apartamento los espacios mi barrio todo lo que viene ahí y también dije cuánto gastamos gastamos mil 920 dólares esos 20 dólares no sé por qué los pusieron pero normalmente pues divides eso que es lo que pagamos con el departamento pues viene incluido el agua viene incluido el mantenimiento del edificio que muy mantenido está pero digamos que viene con todo eso el departamento segundo algo que no viene con el departamento es la electricidad que varía muchísimo y es al lado el promedio que gastamos al año y cada uno paga 30 dólares mensuales entre los dos pagamos promedio de 60 dólares mensuales y esto varía o fluctúa mucho de acuerdo a la temporada por ejemplo en verano usamos mucho el aire acondicionado porque porque estamos trabajando remotamente los dos así que estamos mucho en la casa y necesitamos el aire porque con estas olas de calor a 35 grados nadie podría sobrevivir a nueva york no sé cómo hace la gente para caminar por la calle la verdad mucha fuerza todo el mundo que está en la calle porque chicos estamos a 35 34 con sensación térmica de 37 38 y la verdad que marea en la ciudad ahorita está en una etapa pues infernal entonces la electricidad va a variar mucho de acuerdo a eso cuánto buses pues cuánto buses el aire acondicionado porque sube mucho en verano y baja un poco en invierno porque no se usa tanto el aire acondicionado pero el gas sube porque el gas es el siguiente gasto que estamos hablando el gas utilizamos la calefacción con gas así que la calefacción se usa muchísimo en invierno porque si no no podríamos sobrevivir al menos 15 grados menos 10 grados que tiene nueva york en enero y febrero que son épocas congeladas no sé quién quiere venir en esas épocas si cae nieve pero también tienen que saber que la nieve la disfrutas por uno o dos días después todos los días vas a sufrir un poco con el tema del frío porque los huesos los huesos no mienten wow el gas también varía pues no porque usamos por el tema de la cocina ahora que estamos en casa más tiempo cocinamos un poquito más entonces ha variado poco entonces en gas también gastamos aproximadamente 30 dólares cada uno hay ciertas cosas que en nueva york no podrías vivir sin si no existiera no me imagino vivir sin sin calefacción o sin aire acondicionado no se puede dormir directamente y acá les voy a meter una categoría más rápido que es el tema del auto nosotros tenemos autos sí que es muy raro muy mayor tener auto pero lo tenemos y en parqueo no gastamos absolutamente nada porque lo dejamos en la calle y a veces hay problemas no gastamos nada para que vean pues hasta que usa esta vaina acá para que no se parta se está lleno de vidrio por todos lados si pasamos entre noche y verano chicos arreglando vidrio bueno para los que piensan que no pasa pues también pasa aquí nos reventaron la luna y felizmente me mantiene seguro pero va a cobrar el seguro 250 dólares con seguro 250 dólares con seguro con seguro con seguro o sea ese vidrio de la izquierda está 1500 dice pero a pesar de eso pues es gratis dejarlo en la calle ya les cuento mi historia de todo lo que pasó con ese episodio nadie la sabe pero bueno y en gas no gastamos casi nada porque lo usamos como un carro comunitario el que lo utiliza pues le llena gas y sale a pasear así que pues mensualmente gastaremos 30 dólares en gas en ese auto la verdad que no lo usamos tanto porque usamos mucho transporte público lo tenemos para hacer viajes fuera de la ciudad en caso que necesitemos es muy importante tres cosas cuando se me dime para la secadora sí como decía que tres cosas son hiper importantes cuando te mudas a un barrio que ha aprendido en nueva york pues un supermercado una línea de subway y una lavandería son tres cosas primordiales que tienes que tener pues para que te convenza para moverte a cierto lugar si no tienen una de esas tres cosas pues se complica un poco porque miren qué lindo esta parte de esto sucede en verano parece ya otoño pero solamente es de en verano cuando se caen las plantitas de esto bueno mi supermercado está acá a tres cuadras más o menos así que está tan cerca que digamos pero tampoco está tan lejos así que no compramos todos los días también pero ahí también en mi panadería así que voy a comprar cada dos días se llama bravo esto veo acá son bastante caros están como 6 dólares se revienen 18 aquí lo más caro en la fruta por ejemplo a veces hay promociones como estos 4 por 5 dólares pues ahí vamos agarrando unos manguitos que hace tiempo no comemos 4 por 5 dólares hay que ver a que no estén podridas porque pues normalmente están podridas miren el atún que yo como bastante está cada lata 1.69 no se olvide de sus bolsitas de tela para que no las estén en bolsas y si me ha estado ahorita 20 dólares en huevo mango naranja corramos antes que nos matéis y nada más así que no es barato la verdad que las frutas no es barata las frutas en general acá no es barata pero uno que está acostumbrado a comerla pues no puedes dejar de comerla tanto no pero por eso se hace un poco caro también el tema del supermercado aquí ahora se viene el supermercado supermercado pues se elevó un poquito porque porque estamos comiendo casi todos los días en la casa que es mucho mejor que comer en la calle uno es más barato y otro más saludable aparte tú eliges las comidas que vas a hacer entonces el año pasado que yo estaba que cuando me han trabajado en la calle y yo también pues compramos muy poquitas cosas porque no usábamos casi la cocina pero ahora estamos pues usando la cocina diariamente pues se gasta un poquito más mensualmente hemos calculado que cada uno gasta 250 dólares no solamente en comida sino que también en pasta dental en cosas para cosas paralelas que uno gasta para vivir pues mensualmente no 250 mensuales porque también nos gusta comer mucha fruta y la fruta ustedes saben que la fruta es cara en nueva york es que pues tienes que volver a poner la secadora y a veces pesa un poco entonces porque no quieres lavar tan seguido para no gastar tanto entonces ese es el problema esta es la lavandería del barrio 24 horas todo el mundo viene acá ahora les muestro cómo es o entonces lo que tienen que hacer es que estas máquinas es por tamaño y cada tamaño te cobre un diferente precio si tienes mucha ropa pues puedes elegir las de 8 dólares 30 por ciclo yo voy a elegir esta de 6 sacas tú bueno así no lo hagan esto acá esto me ha costado 6 dólares y eso te da como 20 minutos 25 minutos de secado gratis nosotros le ponemos siempre 50 minutos porque en la casa tenemos espacio para colgar así que gastamos como 3 dólares y medio más en secar en total son como 10 dólares por por lavada y secada y que pues eso es lo que me hagan después tiene que volver a sacar la ropa y meterla a la secadora creo que yo lo voy a hacer así es no se paga con dinero sino que es una tarjeta que te hacen comprar y tienes que recargarla de acuerdo pues a lo que vayas a usar y lo mínimo que te dejan recargar son 20 dólares así que yo vivo al costado de todos los judeos y esto no debería ser gasto en la mayor parte de las ciudades del mundo o no sé pero es la primera vez que yo experimento algo así es el tema de agregar a tu presupuesto mensual el tema de lavandería lavar tu ropa las casas en nueva york son tan pequeñas que no alcanzan lavadoras entonces lo natural es que hayan lavanderías por todos lados y es un negocio gigante gigante en nueva york acá tienen que sacar esto bueno acá no hay nada está limpio la flecha abajo pones aquí ahora sí siri timer 50 minutos siri timer 50 minutos 50 minutos timer no 15 me agarra 15 me asiento es una mierda ahí como les dije pues gastamos aproximadamente 10 dólares cada uno mensualmente a veces 15 puede ser más puede ser menos pero promedio de 10 porque no la hagamos cuidamos en verano se lava más seguido por el tema del sudor y se ensucia más rápido la ropa en invierno no tanto pues uno le puede dar una estirada a la ropa y seguir usándola pero hay cosas que no se pueden hacer siempre y es la lavandería pues a veces te quita un poco de tiempo no quita un poco de tiempo pero hay que hacerla y de 10 a 15 dólares mensuales estamos cada uno así que es de 30 dólares el presupuesto aproximado mensualmente que no es tanto la verdad para la cantidad de cosas que la vamos y acá viene algo importante para todas las casas que es el internet nosotros contratamos una empresa que se llama optimum que actualmente pagamos 49.98 mensualmente por 300 megas de internet que pues al final aseguran solamente 10% pero yo le reduje 10 dólares a ese monto porque normalmente ellos no te dicen pero te viene con un modem y un router que son alquilados y te cobran 10 dólares por esas dos cosas entonces nosotros se lo devolvimos te lo hacen muy difícil para devolverlo los de optimum pero bueno hace un año y medio nos deshicimos de sus modem y routers y compramos unos propios miren aquí está bueno acá está yo me compré este de acá y lo ven pues está todo atrapado aquí ahí lo vemos no lo ven pero me compré este de acá y me compré el google que ven aquí este también me compré y la velocidad se triplicó la velocidad se triplicó con estas dos cositas que me compré me salió un poquito más caro pero fue mucho mejor que seguir pagando los 10 dólares que te cobra optimum fuera el alquiler de la chatarra que llegan porque te dan aparatos muy malos y que el internet es muy lento con esos aparatos aceleraron internet tres veces más se costó como 150 dólares las dos cosas pero ya en un año y medio se pagó solo y yo no pago 10 dólares alquiler y pagamos 25 dólares cada uno no sé si lo dije o si lo dije hola 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 a ver aquí entramos al transporte el año pasado prácticamente prácticamente yo gastaba pues hasta marzo que comenzó la pandemia 127 dólares por la tarjeta ilimitada porque me convenía una vez que cerró todo y teníamos miedo de subirnos a transporte público porque había mucha gente y con miedo de contagio pues comenzamos a manejar bicicleta este año como ya volvimos casi a la normalidad mi gasto de transporte aumentó un poquito así que mensualmente estoy gastando nuevamente los 127 dólares aparte también que me gusta montarme en el ferry pero no siempre cuando tengo la posibilidad gasto 10 dólares mensuales y también pues tengo un presupuesto mensual para tomar uber en caso salga a tomar algo de 30 dólares así que todo esto sumado me sale 147 dólares mensuales solamente en el transporte pues el otro gasto que tengo que es personal es el tema del teléfono hasta el mes pasado gastaba 55 dólares por línea ilimitada con t-mobile pero en este momento mi sobrina me metió su plan y me saqué también por su plan un iphone 12 mensualmente pago 35 dólares de cuota mensual por la línea del teléfono y 30 dólares por el teléfono por un año así que no estoy pagando actualmente 65 dólares en el teléfono por un iphone 12 que necesitaba para trabajar y lo otro pues es la categoría que varía mucho de acuerdo a la persona que seas que es el entretenimiento mucha gente gasta pues en discoteca bares comer afuera yo no soy tanto así yo soy muy barato en ese sentido me gusta comer en casa y cuando salgo pues salgo una vez a la semana quizás a comer con mega a un restaurante bonito para comer comida diferente porque nueva york pues afortunadamente tiene comida de todos los lados del mundo y sería un desperdicio no aprovecharla pues al menos una vez a la semana comida griega comida canistán comida del medio oriente de uzbekistán kayakistán kirkistán lugares que pues uno no puede visitar y nueva york te da la posibilidad de visitarlos a través de tu palada así que en presupuesto mensualmente en entretenimiento que yo lo llamo que salir a bares comer afuera 250 dólares puede ser más puede ser menos pero en promedio 250 dólares mensualmente esto claramente no todo el mundo lo va a gastar ya depende de la persona hay gente que gasta mucho más como también hace muchas compras mensualmente hay gente que gasta mucho menos o casi nada porque pues se divierte saliendo al parque sino pícnics no tienes que gastar siempre en estas cosas pero bueno decisión personal es esto y haber mucho que esto es algo algo que yo tengo pues y este año se me dio fue el tema de youtube y con el tema youtube vienen ciertos gastos que también venden con los ingresos yo por ejemplo comencé a percibir más ingresos y comencé a gastar un poco más invirtiendo en equipos porque a mí lo que yo siempre digo es que la plata en el banco no me sirve me sirve la plata invertida en equipos ya sea en equipos en conocimiento o en algún negocio e internet o lo que está haciendo en el momento así que en compras estoy promediando más o menos los 150 dólares actuales compras tecnológicas normalmente pues no compro camas las lentes nuevos teléfonos o cositas así que son gastos innecesarios para muchas personas porque no trabajan en el mismo rubro que yo trabajo que es el tema de vídeos youtube pero mientras que mejores equipos tenga también puedo cobrar más cuando hago pues ediciones o cuando hago matrimonios bautizos eventos que a veces los hago también no aparte pues en eeuu es el en la tierra de la tecnología y acá el acceso que tienes a todas las cosas que alguna vez yo quise estando en perú pues acá me veo que te emocionan y quieres comprarte todo porque todo sirve de alguna manera pero bueno es algo que no me gusta gastar tanto pero te facilita la vida y te facilita el trabajo en muchas ocasiones a ver esto es algo mega controversial pues mega controversial y es el tema de la salud que mucha gente mucha gente le cuesta creer pues lo que te cobran aquí solamente por ambulancia te pueden cobrar hasta 1500 dólares por llevarte de tu casa hacia emergencia una vez que te reciben en emergencia te pueden cobrar hasta 3000 2000 y después ya los gastos diarios por hospitalización en caso que requieras meterte o internarte en un hospital por eso que es básico básico tener un seguro de salud bueno en eeuu porque por más que pagues un poquito pues te puede salir mucho más caro si te pasa algo yo pago 180 dólares mensuales yo y megan eso me paga por el trabajo de megan así que es un poquito más barato y es un seguro bastante bueno igual se sigue pagando mucho 180 al año son casi 2.400 dólares son 2.000 dólares anuales que se paga en seguro de salud y es por eso que pues acá tener una familia es caro porque pagar eso mensualmente por uno o dos personas más va acumulando en nueva york como estado tiene muchos programas sociales para personas con bajos recursos que no pueden acceder a seguros de seguros de salud privados como el new york care que te permite pues atenderte operarte que te permite pues tener cualquier procedimiento en un hospital pues casi gratis o a bajo costo muy bajo costo en el tema de educación y salud es algo pues que estados unidos podría mejorar un montón y no quería olvidarme chicos de que pues hay mucha gente que tiene disney plus amazon vídeo netflix hbo hulu y todas esas cosas spotify yo no tengo absolutamente nada por eso el gasto de megan en este en este rubro los gringos gastan mucho más a ver chicos gasto un aproximado según mis cálculos y lo que hemos calculado en todo el vídeo de 1800 dólares un poquito menos quizás pero es un promedio lo que se puede gastar mensualmente hay muchas cosas pues como les dije que ustedes no van a estar porque no lo necesitan así que puede ser hasta mucho menos el tema del gasto hay gente que paga 600 por un cuarto por una habitación o 700 800 depende donde vivas también cuán lejos de manhattan esté porque mientras más cerca de manhattan más caro sobre todo supermercado arriendo etcétera 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 y nada chicos pues todas las categorías que yo les he puesto he tratado de pensar en todo lo que yo gasto y creo que esto engloba todo así que nada cuéntenme ustedes qué les parece y cuánto gastan ustedes mensualmente o cuánto se podría gastar mensualmente acuérdense que el sueldo mínimo en nueva york son 15 dólares la hora que más o menos a las semanas es 40 así que un promedio estás haciendo mensualmente de 2.500 dólares en un solo trabajo por eso mucha gente trabaja en dos para poder pues vivir cómodamente en una ciudad que es mega cara pues no así que es por eso que nadie o mucha gente no tiene tiempo para gastar ese dinero pero bueno son circunstancias que nos pone la vida y uno si tiene visión y proyección las puede pues sobrellevar y sobresalir a eso y hasta poner una empresa que sería el sueño de todo el mundo pues no 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 no